¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te voy a hacer una broma al baile. Una de tantas. No, otra vez. Pero déjeme hablar. Tú sabes que él se pone pesado cuando yo le digo que voy para el gimnasio. Entonces yo voy a hablar que yo voy para el gimnasio. Yo comencé a ir al gimnasio y al taller otra vez. Pero entonces, él no quiere que yo vaya. Él se sue porque él dice que él quiere que yo esté así como él me conoció porque él me quiera ni así. Pero no, yo me quiero ver regia. Entonces yo voy a comenzar. Claro, ahora lo voy a hacer con tal chupo. Y no es nada. Que tengo a mi cómplice y es la mamá de él. Vamos a ver cuándo va a hacer la ración. ¡Venga! ¿Qué? ¿Tú qué haces así? ¿Hace quién? No tengo que ir para el gimnasio. No sé qué. No tiene. No tiene. Ese día que te pillé a ti. Te pillé. Los bares que tienen músculos hasta la joven. Ellos sí. Parale bola. Esos maneras ya la matan. Ok. Ok. Eso es un ejercicio que hacen. La respuesta está ahí, nena. No es mentira. Haz sentadillas. Haz sentadillas. Así que la cogen. Ya. Y la recuestan así. La recuestan así. La recuestan así. La recuestan así. Hazle la pierna aquí. Y hazle la otra pierna aquí. Esto es solo ejercicio. ¿Qué tiene de mano? Esto es solo ejercicio. No pido. Usted no va para ninguna parte. No va para ningún lado. No hay nada mismo. ¿Qué? No hay nada. ¿Qué? Ya yo me voy. No, señor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos. Vamos. ¿Quién? Cielos. Qué macizo. Hola. Ey, loco. ¿Qué pasa? Vale. Ay. 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 por lo que están haciendo ¿qué tiene que ver? tuve, esta la supposedly ya sí Ojalá se le haga Algo anda mal No sé que yo voy con mi hierba ¡Oye, hazlo así! Oye, ¿qué tal? Oye, ella tiene ya 75 años Debo tener 80, pero la vieja también tenemos derecho ¡No! ¡Oye! Es que me dé algo, amigo Ustedes a los amigos que tienen derecho ¿Qué? ¿Ahora? ¿Pero viajamos? ¿Pero viajamos? ¿Pero viajamos? ¿Pero viajamos? ¿Todavía estoy viva? ¿Lo tengo vivo? No, baby, me trajaste ¡No trajaste! ¡No trajaste! ¡No trajaste! ¿Entonces? ¡A mi nieto! ¿Qué pasa? ¿Lo que me gusta más? ¿Papi sabe qué? Los hombres bien mueren ¡Para mí es todo porque yo no la dejo caído! ¿Eso es lo que quieres? ¡Oye, no lo he hecho pescado! ¿Qué pasa con el loco? ¡Oye! La viejita me han caudado, joder. ¡Oye, viejita me ha caudado! ¿Qué es la gana suya con joba?